Cualquiera que haya tirado los huevos tuvo que haberlo traído porque en el vestíbulo del teatro no venden huevos. Esa persona ya nos aborreció antes de vernos. Lucinda Champs, bienvenida a Ginebra. Usted está participando en el Festival Antigel, que es el Festival de Artes de Ginebra. Su obra se llama Dance y ya ustedes tuvieron una actuación. Háblanos por favor de Dance. Dance fue creado en 1979 con Philip Glass, un compositor con quien empecé a trabajar en la ópera Einstein on the Beach, creada en 1976. Y decidimos trabajar juntos con el artista visual Saul Levitt porque necesitábamos representar la obra en un espacio teatral. Luego, él hizo el diseño de la producción para nosotros. La obra que va a presentar hoy incluye imágenes de la obra de los años 70, ¿es cierto? Sí. Y en la obra ninguno de los bailarines en realidad se apoya. No. Eso es inusual. Creo que podemos decir que en las formas más tradicionales de baile, las parejas que bailan juntos se rozan, pero esos bailarines no lo hacen. Ellos están bailando juntos. Ellos están completamente conectados en términos de dónde se encuentran, su orientación, su conocimiento el uno del otro. Es muy intenso porque tienen que estar precisamente conectados en relación a la música, entrar en la misma parte de la música exactamente en el mismo segundo. ¿También están bailando con la película? Sí, con la película. ¿Cuáles son los desafíos para esos bailarines bailarines bailar con personas que no saben que están bailando con ellos? Eso es más para el público, para el espectador. Es muy evidente debido al estilo, a los elementos originales de la película que ya no existen en el ballet actual. Incluso la coreografía sigue siendo exactamente la misma. Pero está claro que estamos en otra dimensión, que está lejos de la idea original de Sol Leavitt, que era tener los mismos bailarines de la película, los mismos bailarines de la época, que era la idea original. La película es muy compleja, con 155 planos diferentes durante todo el tiempo que se presenta en el escenario. A veces solo se ve la película, a veces solo se ve a los bailarines de la película y a veces solo se ven los bailarines. Con respecto a la complejidad, es extraordinario lo que hizo Sol Leavitt. Pero el tema de la repetición para nosotros en realidad no es repetición. Estamos preocupados con el espíritu de Marcel Duchamp, por ejemplo, la idea de que el material es importante pero no es, en sí, la única consideración. Es realmente lo que hacemos con el material que es importante. Entonces, aunque el material es el mismo, cada vez que usted vea la obra, la misma será presentada de manera diferente. Y se yuxtapone de forma diferente, se repite, se descompone y se reintroduce de diferentes maneras. Eso es algo que nos interesa mucho y eso es algo que tiene el método de trabajo de John Cage. Crear opciones que están fuera de nuestras elecciones personales, un poco fuera de nuestra zona de confort. Porque trabajar con elementos que seguramente no escogería, lo libraría a usted de su propia elección personal. ¿Qué piensas sobre el ballet originado en Estados Unidos, de donde a propósito es usted, y en comparación con otros tipos de ballet de otras partes del mundo? Creo que el aspecto más famoso de cualquier movimiento de ballet moderno, comenzando con Isadora Duncan, es que somos pioneros. Ella comenzó divirtiendo a personas en Estados Unidos, en bodas y fiestas elegantes, y cuando fue a Europa y a Rusia, la gente empezó a ver ese tipo de ballet como una forma de arte, que fue así porque ella estaba luchando todo ese tiempo y fue aceptada como una gran artista estadounidense. Y toda esa tradición comenzó con Martha Graham, todos fueron pioneros, y esa tradición llegó al Judson Group, al cual entré, y que estuvo influenciado por John Cage y Merce Cunningham. Y ahora creo que como resultado de su viaje a Europa, surgió el extraordinario legado de François Mitterrand en Francia. Él abrió una Maison de la Culture en casi todas las ciudades. Muchos coreógrafos se establecieron de maneras asombrosas. Fue muy diferente de cualquier tipo de escenario que continuamos teniendo en Estados Unidos, muy restricto, muy duro y muy competitivo. Creemos que hay maravillosas oportunidades para los europeos, y eso produce artistas increíbles, como Anne Teresa de Kissmaker. Muchos, de todos los tamaños, tuvieron carreras fantásticas en Europa, y tuvieron un apoyo muy bueno, y también con resultados muy buenos. También hay un poco de política detrás de todo eso, porque tuve que producir rápidamente una obra como Einstein on the Beach, esa increíble producción que debutó en los años 70, y solo ahora comenzó a verse en Estados Unidos fuera de Nueva York, incluso hasta California. En contraste a las óperas producidas en Europa, Australia y Japón en el mismo periodo. Pero en Estados Unidos fue difícil tener la misma recepción y las mismas oportunidades para ese tipo de trabajo. ¿Nunca tuvo el deseo de salir de los Estados Unidos? Ya tuve en términos de proceso de pensamiento, pero en verdad nunca salí de allá. Algunas personas salieron, Caroline Carlson salió al principio de su carrera, estuvo en Europa desde entonces, entre otros estadounidenses que se mudaron, pero siempre sentí que necesitaba seguir en Nueva York, con la gente que conocía y con quien deseaba trabajar. Es como una pequeña Europa. Muchas de las producciones europeas, si fuesen a Estados Unidos, seguramente irán a Nueva York y no necesariamente a cualquier otro lugar. ¿Usted se crió en Nueva York? Sí, soy de Nueva York. ¿Cómo cree que eso influyó en su vida, en su carrera, crecer en esa ciudad en aquel entonces? Nueva York no podría haber sido el lugar más interesante para un joven debido a tantos artistas. Vignioni, Balanchine, Marta Graham, Jackson Pollock y sus maravillosas actuaciones. Y yo era una muchacha, pero ya me había presentado en todos los tipos de teatro, danza, cine. A la vez fue un extraordinario lugar para estar. Cuando era adolescente empecé a entrenar ballet, muy joven, y también asistía a muchas actuaciones. Cada fin de semana veía algo diferente. ¿Era algo que valía la pena? Creo que ahora no lo sería. El ballet comercial no es lo mismo. No es como era antes, pero ¿era un lugar increíble para alguien en formación como yo? Pero creo que el arte juega con eso. Hay una explosión de artes visuales que procede, en mi opinión, sin duda, de Francia, con la llegada de Marcel Duchamp, y fue comparada con una explosión en una fábrica de Texas. Realmente, la nueva escalera descendente era increíble. El dadaísmo llegó a Nueva York y tuvo un impacto enorme, y creo que se ramificó en esos otros movimientos, el movimiento del pop art. Pero eso es diferente. Las artes visuales siempre transitaron por caminos separados. El teatro entró más tarde en el movimiento modernista, y creo que el teatro modernista realmente ocurrió aquí, en Europa. Y algunos de los más famosos, Peter Stein, no fueron muy populares en verdad en Estados Unidos, incluso en Nueva York. ¿Alguna vez pensó en trabajar como actriz o siempre quiso ser bailarina? Empecé con el deseo de convertirme en actriz, y a los 11 años empecé a estudiar eso. Lo recuerdo muy claramente porque una de las madres de una de mis amigas de la escuela era una actriz muy famosa, Mildred Dunnock. Ella actuaba en una obra de Tennessee Williams. La veía cuando podía porque la admiraba mucho. Una vez llegó cuando estábamos trabajando en una obra de Shakespeare, vino a ayudarnos y dijo, no está mal, en realidad va muy bien. Y ella me animó mucho y me dijo que iba a ser una actriz. Pero pasaron los años y cierta vez fui a ver una obra de ballet, donde me encontré con Merce Cunningham, y ella se convirtió en mi enfoque. ¿Cuántos años tenía usted cuando creó su primera coreografía? Probablemente cerca de 18 años. Eso fue en la universidad donde estudiaba. Había un departamento de danza, Sarah Lawrence College, una facultad famosa y radical, con personas con orientación política, gente maravillosa, el poeta Muriel Rucaser, y otras personas como él. Increíble. Fue una época muy interesante lo que sucedió en aquellos años 50, y salimos de todo eso en los años 60. Creo que tuve la suerte de estar en una escuela donde pude experimentar para empezar. Buena parte de los experimentos no duraron necesariamente. Mi sobrina está presentando algunas de mis obras del inicio de mi carrera, tres de ellas. La primera es de 1963, que es mi primera obra, y hasta los días de hoy se mantiene en mi repertorio. Sí. Hace 12 años que ella vive aquí, es una bailarina profesional, y hemos trabajado juntas continuamente durante los últimos tres años. Usted nos dijo que es importante experimentar, pero tengo la impresión que a la gente hoy en día, en general no le ofrecen libertad para experimentar. ¿Cree usted que eso es una realidad? Me temo que eso puede ser muy cierto. Hay personas que son tercas y hacen lo que creen, porque creo que si no experimenta, si no habla, no será necesariamente capaz de producir cosas nuevas. Y me imagino que nadie va a querer seguir haciendo la misma cosa. Ciertamente yo no. Usted trabajó la mayoría de las veces con Philip Glass, pero hay otras personas importantes con quien trabajó que fueron una gran inspiración para usted. Ciertamente. John Adams fue el segundo compositor con quien trabajé más. En 1983 creamos un trabajo en colaboración con Frank Gehry, el arquitecto Frank Gehry, en la costa oeste. Fue encargado por el museo en los años 80, y ese fue un periodo de colaboración donde se hicieron muchas invitaciones a coreógrafos para que colaboraran con artistas visuales y compositores para crear nuevas obras en esa época. ¿Usted tiene alguna obra favorita? Creo que no, porque eso cambia la vida del bailarín. Es una vida cotidiana, no es algo que puede poner en un armario o colgar en una pared. Es un proceso muy activo y diario, y aún practico un poco para poder bailar y para que pueda demostrarlo a mi empresa, a mis bailarines. Pero creo que ahora siento orgullo de que esos remontajes han sido buscados, porque cuando remontamos a Dance hace seis años, en 2009, no recuerdo perfectamente, ellos hicieron una versión digital de la película de 35 milímetros, en blanco y negro, que ahora fue separado porque es muy frágil, es algo de nuestro archivo. No teníamos ni idea de que esa empresa en particular iba a permanecer unida a muchos de los bailarines de seis años atrás, y todavía hay demanda de nuestro trabajo. Y ahora estamos viniendo a Ginebra, que es un lugar genial, estoy muy orgullosa. ¿Cree que eso va a inhibir obras originales? No, de ninguna manera. Siempre pasamos de un proyecto a otro, y en verdad, ahora también trabajo con ópera, que es algo nuevo. En los últimos 20 años, de chica de 15 años, y es algo que me gustó mucho hacerlo, porque tuve que aprender mucho, y tuve que enfrentarme a todo tipo de situaciones. Los cantantes no tienen necesariamente la formación de ballet, y algunos de ellos huyen de los coreógrafos. Me mandarán a hacer algo, y no seré capaz de cantar correctamente, y para mí es todo lo contrario. Quiero hacer todo lo posible para acomodar, para recalcar la situación del desempeño, porque el aspecto visual de muchas producciones modernas es muy importante, y debe ser parte de ellas, y puede ser. Se necesita mucha comunicación para lograr eso, para hacer que confíen en mí, y para hacer que sean muy felices y cómodos, y que estén apoyados por lo que les doy. ¿Cómo ve los cambios en el público a lo largo de su vida? El público original de ballet y de ese trabajo de los años 60 eran muy divididos. A algunos les gustaba, a otros no, y en algunos casos incluso nos abuchearon en algunas de las primeras representaciones de esa obra. Y ahora eso no ocurre, por ejemplo. Anoche no creo que alguien haya salido antes del final, lo que es bueno, y hubo una recepción muy buena. Así que creo que ahora mi obra ha sido más aceptada, casi como un clásico, porque es de 30 años atrás, casi 40 años, y ahora el impacto es muy diferente del impacto original. Si la gente entra o sale en medio del espectáculo, ¿eso es positivo o eso no es algo bueno? Siento que por el bien de mis bailarines, tengo que analizar las cosas malas, porque ellos también las verán, y tengo que reaccionar a eso. Lo mejor es pasar a través de eso, y la misma cosa con... Recuerdo que en una situación, una persona del público nos tiró huevos a nosotros, huevos crudos, y yo dije, afortunadamente me los lanzaron a mí y no a los bailarines. Cualquiera que haya tirado los huevos tuvo que haberlos traído, porque en el vestíbulo del teatro no los venden. Es decir, ese individuo nos odiaba incluso antes de vernos, y también aquellos críticos que nos criticaron antes de ver el espectáculo. Eso ayudó a calmarlos, y ese es mi trabajo. Es porque necesitamos seguir en adelante, y esas personas se van, y nosotros nos quedamos. ¿Cree que festivales como este son importantes? ¿Cuál es el papel de ellos en la era del Internet? Absolutamente cruciales. Y también el hecho de que el Internet se está haciendo mucho más asequible. Comencé un sitio web y trabajé con un grupo en Filadelfia, el PEW Center for Arts and Heritage, que se llama Steady Pulse, y volvimos a crear algunos trabajos, animamos algunas partituras, simplemente haciendo que la información sea más accesible, porque hay interés, y creo que eso hace que sea mucho más asequible. Si usted tuviera que dar un consejo a un joven que quiera hacerse bailarín o coreógrafo, ¿qué consejo usted le daría? Simplemente siga su voz interior y trate de encontrar su camino, que, como sabemos, es muy difícil. Usted es el único que realmente puede hacer que eso suceda, y habrá algunas personas que le ayudarán, y también habrá gente que no le ayudará. Es un viaje, pero es muy agradable, y me siento muy afortunada de haber tenido esa carrera. Lucinda Shans, muchas gracias por su participación y aproveche su estancia en Ginebra. Gracias. 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 Gracias.